En medio de la filtración de las fotos y videos de la controversial boda entre Ángela Aguilar y Cristi Nodal, ha sido el mismo Pepe Aguilar el primero en compartir las fotos oficiales de cómo los Aguilar y los Nodal oficialmente son una familia, publicando un carrete de fotos de Ángela y Nodal de lo más felices sentados frente a Neliz, Pepe, Cristi y Jaime, donde vemos a los novios vestidos de blanco, mientras que los Aguilar van de negro y los Nodal de azul. También hay una foto con los hermanos de Ángela, viéndose solo a Leonardo y a Neliz, faltando a Emiliano, así como a Meli, su pequeño Amel y Jaime Alonso. Aunque tampoco faltó la foto junto a los padrinos, quienes fueron Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, siendo en esta foto donde al lado de Cristian está Pepe y a Neliz, por lo que el cantante y su suegra se toman de la mano. Y por último, Pepe compartió el momento tan emotivo padre e hija, pues es cuando el cantante acompaña a Ángela al altar. Por su parte, uno de los testigos en la boda civil fue Yomari Goizo, amigo de Ángela y quien reveló que Pepe le dedicó unas palabras a los novios. Pepe lee algo muy bonito, les lee algo a los dos, yo quiero mucho a Pepe, pero Pepe es un hombre muy directo, muy claro. Entonces es esa magia que tiene Pepe para ser muy honesto con lo que va a tener que pasar en la vida, declaró el periodista. Y parece ser que esas palabras fueron con las que Pepe acompañó su post, pues se lee. Queridos Ángela y Cristian, lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad será su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Aunque de entrada les digo, el desafío más grande será el que experimenten a nivel personal, así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga en sí mismo. Yo también he estado en su lugar y ya a toro pasado, y después de 27 años con mi esposa les digo, no hay principio sencillo. Pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudieran existir un lógico miedo a lo desconocido por su decisión, etc, etc, todo es posible. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.